Ahora que está de moda hablar de Rusia, les voy a contar la historia de Rasputin, un personaje siniestro. La historia es así. El último zar de Rusia, Nicolás II, tenía un hijo, heredero al trono, que padecía hemofilia, es decir, su sangre no coagulaba y por tanto podía morir de una hemorragia muy leve. Los médicos fracasaron al tratar de controlar las temibles hemorragias. Pero apareció un monje que venía de Siberia, Rasputin, que muy pronto captó la confianza y la atención de la zarina Alejandra. Rasputin, al parecer, tenía poderes hipnóticos que aliviaban las hemorragias del zarevich. De inmediato hubo inquietud en torno a Rasputin que comenzó a tener una gran influencia en la zarina y en general en la corona. Pronto decidieron, algunos, asesinarlo. Rasputin, sin embargo, parecía invencible. Lo invitaron a cenar y resulta que el pastel estaba envenenado con cianuro. Sobrevivió. Su adversario le disparó cerca del corazón. Rasputin sobrevivió. Entonces todos los cómplices le dispararon. Sobrevivió. Lo sacaron a la calle, lo golpearon, lo envolvieron en una sábana y lo aventaron a las heladas aguas del río. Para sorpresa de todos, Rasputin no murió ahogado. Se le encontró dos días después, muerto ya a consecuencia de la acumulación de heridas. Y por cierto, decían que Rasputin era un personaje virilmente muy bien dotado. Quizá por ello solía reunirse de muchas princesas y condesas de la gran aristocracia rusa. Y eso es histórico. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba chesagal, sagalconzeta, y los invito a seguir mi canal de YouTube.